Con mi dolor Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces lo he escuchado repetir Esas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me has negado Porque también tengo derecho de vivir Y vaya el saludo con mucho cariño Que me devuelvan el amor que me has negado Porque también tengo, tengo derecho de vivir Y vaya el saludo con mucho cariño Y vaya el saludo con mucho cariño